Humo y licor ¿Quién me ha de llevar en un auricón? Toda mi vida terminará Como la flor que nadie cuida se marchitará ¿Qué me importa? Que murmure la gente Que soy un necio para olvidar una pasión Si la gente por hablar siempre se olvida De que todos no tenemos para amar el mismo corazón Humo y licor Humo y bebo para olvidar Un imposible amor Que a la perdición me ha de llevar ¿Qué me importa? Que murmure la gente Que soy un necio para olvidar una pasión Si la gente por hablar siempre se olvida De que todos no tenemos para amar el mismo corazón Humo y licor Humo y bebo para olvidar Un imposible amor Un imposible amor Que a la perdición me ha de llevar Humo y bebo para olvidar Humo y bebo para olvidar una pasión Humo y bebo para olvidar una pasión La pasión La pasión La pasión La pasión Gracias por ver el video.